Son sólo dos ejemplos de moda que muestran el compromiso ecológico de la madre de Felipe VI, pero hay muchos más. Todos los detalles de cada aparición pública de la reina emérita importan y tienen su valor añadido más allá de consideraciones estilísticas. Hace unos días, Doña Sofía asistía a una reunión virtual con la Federación Española del Parkinson y, al margen de su traje de tweed rojo y su broche pop y remembranche con el que homenajeó al duque de Edimburgo, hubo otro accesorio con un mensaje destacado. Se trata de la mascarilla negra que eligió para la ocasión y que viene a recordarnos, una vez más, su compromiso con el planeta y la protección del medioambiente. Es de la firma Vasca Ternua, especializada en ropa deportiva y ecológica, por supuesto. Higiénica y reutilizable Este cubrebocas incorpora una especial protección antiviral para el COVID-19, que reduce el 99% de los virus depositados en su superficie en dos horas gracias a tecnología poligiene viral. La filtración permanece durante 20 lavados y no es necesario lavarla todos los días, lo que permite prolongar su vida útil hasta cinco meses. Solo cuesta 14 euros con 95 céntimos. La elección de la mascarilla ha sido personal de Doña Sofía y no un regalo de la citada empresa, según parece, también es algo meditado. El Espíritu de Eterno acasa a la perfección con el gusto de la madre del rey Felipe por la moda sostenible y con su filosofía de vida. Nuestro camino, hoy y siempre, devolver al planeta lo que él nos ha dado, protegiendo a la naturaleza y las personas, sin destruir ni una mínima parte esencial de ellas, reza el lema de firma. Además de esta nueva marca Eco, la reina emérita también ha lucido otras prendas sostenibles como su célebre plumífero de Ecoalf. Esta empresa textil, propiedad de Javier Goyeneche, desarrolla tejidos de alta calidad con materiales reciclados como las botellas de plástico. Además, ha creado su propia fundación para favorecer la recuperación selectiva de residuos con el fin de reciclarlos, valorizarlos y evitar su impacto nocivo en el medio ambiente. Por cierto, Doña Elena también tiene un plazo. ¡Suscríbete al canal!